Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí les traigo un nuevo vídeo como estáis viendo el título Estamos con la camiseta del Real Valladolid Primera equipación del año 2019-2020 Adidas es quien la realiza, quien hace esta camiseta Y como siempre digo en todos mis vídeos de review, casi todos los vídeos y casi todas las camisetas que yo traigo Y reviews y demás son falsas, son de páginas chinas Pero bueno, tenéis un vídeo por ahí en el canal explicándolo y ahí os cuento todo Y luego también deciros, bueno, pues que a ver si lo veis, tengo aquí la segunda equipación Que también me la compré, me la compré las dos juntitas Y si queréis que haga la review de esta, pues mucho apoyo Y también que os diga cuál es la que más me gusta Pero bueno, nos quedamos ahora con esta Vemos una camiseta de catálogo de Adidas Una camiseta muy básica que junta evidentemente el morado y el blanco Y luego pues le mete algunos dedos en rojo Pero la camiseta es muy muy básica Creo que esto lo tengo que mirar y haré un vídeo al respecto Pero si no recuerdo mal, todos los equipos que visten de rayas blancas Es decir, Atlético de Madrid, Atlético de Madrid Tienen que tener la espalda entera de un mismo color Para que se lea bien el número Ya que si fuesen rayas moradas y blancas Pues no se terminaría de leer bien De todas maneras, esto no es oficial, lo tengo que confirmar O si no, vosotros que sois mal listos que yo seguro que lo sabéis en los comentarios Pero me suena que sí, por eso la espalda entera es en blanca Algo que a mí no me convence Me hubiese gustado más, por ejemplo, que hubiese sido todo en morado Pero bueno, es que el color principal de la camiseta Como vemos también en las mangas, es el blanco Me compré la camiseta, como estáis viendo, sin publicidad Algo que agradezco muchísimo Porque, no sé, creo que la publicidad de cuatro rayas Es la que tenía al principio de temporada Pero luego cambió a estrella Galicia Y la verdad es que es una publicidad que no me termina de convencer Me gusta muchísimo más así Así que bueno, en cuanto a material Es un material bastante básico Me gusta más el que la camiseta que llevo puesta Y este es un material bastante básico Las líneas, es que no sé si lo vais a poder ver Pero no sé, como que a mí no me convencen Lo que sí que me gusta es el cuello, está bastante bien Las pretinas Pero bueno, la camiseta material bastante normalito Si nos centramos ya en lo que es el diseño Venimos repitiendo lo que hemos dicho Franjas moradas y blancas Cuello y pretinas en morado Que esto sí que me gusta mucho Y le da un toque bastante guay Y luego el rojo, que a mí es algo que no me gustaba mucho Pero que ahora viéndolo y me acostumbrándome Me gusta hasta bastante, en verdad Creo que le da un toque a la camiseta que está bastante bien Nos centramos ya en el escudo Vemos un escudo de pegatina, ¿vale? Que está guay Creo que el original es así Por lo que he podido ver por internet He visto páginas auténticas y parece que es de pegatina Lo que pasa es que tengo un miedo terrible A que con los lavados se acabe yendo Entonces veremos si no se va Y tengo suerte Pero creo que queda bien Me hubiese gustado más cosido Porque a mí me gustan más los escudos cosidos Pero si el original llevan de pegatina Pues es lo que hay Tampoco podemos hacer más Luego nos vamos a la Adidas Que es un poco extraño Porque está como cosido un poco mal Se ve un poco como un reborde gris alrededor de él Y no me termina de convencer Luego dentro de un nivel estético Creo que queda bien El rojo destaca sobre el morado Y está bien También destaca sobre el blanco que lo tiene al lado Y creo que en ese aspecto sí que queda bien Pero a nivel de Lo que digo De textura De trabajo finalizado Se nota que es una miseta falsa Aunque bueno De lejos seguramente vosotros igual ni lo estáis viendo Y sí que lo habéis visto más en los planos en detalle Luego la parte de abajo como siempre Y esto es una etiqueta que me encanta Tiene lo de Aopa Pucela Producto oficial O sea me flipa lo bien que está hecho Y lo bien que queda Creo que he conseguido ese aprecio bastante bien En el plano recurso Y luego en el otro lado tienen el Klima Light Que bueno pues sí más la verdad Lo que sí que veo es que Las tiras moradas Según como le dé la luz Según como te acerques tú a verlas Incluso hay veces que parecen azules Pero bueno esto supongo que también pasará el original Porque no creo que se hayan equivocado en el color Vamos no creo Luego nos vamos ya al cuello Vemos un cuello redondo Que está bastante bien Como con un falso cuello rojo debajo Y mola como queda Y aquí la parte de arriba también tiene esto en rojo Y además los chinos Le han metido Que yo esto he flipado El nombre del catálogo Que es mi Adidas Team Y el escudo de Adidas Lo han hecho fatal La verdad es que lo han hecho fatal Aquí sí que se ve que la miseta es falsísima Pero bueno Para que quedase un poquito más real Aunque es lo que digo Parece que se lo han cargado Si nos vamos a la manga izquierda Vemos que no hay absolutamente nada Totalmente lisa No hay sponsors Y lo que sí que vemos Es que la pretina está en morado Con este falso acabado en rojo Que a mí me gusta bastante Y en la manga de la derecha Por lo que ya sabéis todos El parche de la Liga Santander Que si seguís mi canal Pues ya estaréis cansados de ver Porque casi todas las camisetas lo traen Y luego la parte de adelante Pues tampoco hay mucho más que destacar Lo de siempre Que ahí ya se mete las tres rayas Y queda guay en morado Porque como al tener dos colores Pues siempre queda bien Y en la parte de atrás Muy muy poquito O sea me he estado fijando Y creo que no falta ningún detalle Me sorprende que aquí arriba No hayan puesto nada Porque siempre se suele meter Y luego el jugador Por el que me compré la camiseta Que no lo había comentado hasta ahora Es por Heitem Benar Fue un jugador que me flipa Creo que es un futbolista Que tiene muchísimo talento Pero que es bastante bastante irregular Y sobre todo que pues Está un poco perdido Entonces yo ya hice un artículo Para área de penaltis sobre él No me termina de convencer A nivel de club Es decir Benarfa en el Valladolid No me pega Creo que el Valladolid es un equipo Que necesita demasiado trabajo Y creo que Benarfa no pega Con ese clase de equipos Pero bueno Sí o sí que iré Tener una camiseta de Benarfa este año Si hubiese seguido en el Rennes Me la hubiese comprado Como no ha seguido Y el primer equipo que ha ido Es el Valladolid Pues me la he comprado Y lo que evidentemente No me gusta nada es el 3 O sea vemos aquí el 3 Un número que no le he pegado a Benarfa Pero decidió comprárselo Y también demuestra En los Rambon Que es este futbolista Y bueno pues el número Está bastante bien hecho Como siempre con el escudito Aquí del Valladolid Y la verdad es que la camiseta Como veis Tampoco, tampoco Tiene mucho más Entonces bueno Ya que os habéis quedado Hasta el final del vídeo Y así meto un poquito de hat Primero de todo Dejad un like Suscribíos al canal Y todo lo que suelo decir Campanita Que me lo estoy currando bastante Estos últimos días Estoy teniendo vídeo todos los días Dejadme en comentarios ahora mismo ¿Cuál creéis que es la camiseta Que más me gusta? ¿Esta? La primera equipación ¿O la segunda? Os dejo 5 segundos ¿Vale? Podéis pasar el vídeo O hago yo la cuenta 5, 4, 3, 2, 1 Si seguís el canal Muchos habréis apostado Por esta equipación Por la que yo ahora mismo puesta Porque es de un color moradito Que a mí me encanta Y me pirra Y pese a que esta No le tenía tanto cariño Le empecé a coger cariño Y me gusta también bastante O sea De mi colección Estaría en los puestos altos Pero me quedo con la segunda equipación Porque lo que digo Morad me gusta más Pese a que esta equipación Está bastante bien A nivel de material A nivel de compra No es de mis mejores compras Porque hay bastantes fallos Pero bueno Una camiseta de menor Que quería tener Y quise comprar Una para mí Y otra para mi hermano Y bueno Pues las iremos cambiando Así como chicos Sin más Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os hayáis divertido Dejad vuestro like Comentarios Suscribíos Activa la campanita Todo lo que suelo decir Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Adiós Bueno Ahora que se ha terminado el vídeo Déjame decirte Que si te gusta el fútbol Si te apasiona este deporte Te recomiendo muchísimo La página Ariadepenalti.es Es una página Que yo mismo Creé y fundé Y bueno Pues si le podéis dar apoyo En redes sociales En Instagram Las tenéis aquí Las tenéis también En la cajita de descripción Le estamos dando mucha caña También un poquito Al canal de YouTube Y como digo Si te gusta el fútbol Por lo menos Échale un vistazo Y ya si te gusta el contenido Pues lo sigues o no Muchas gracias de nuevo Por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente